Aquí tenemos la cascada de Orbaneja del Castillo, la cascada de Orbaneja, una de las pozas y al fondo vemos el río Ebro. Es donde nace el río de Cruzador, Orbaneja del Castillo. Esta es la surgencia cárspica y abajo tenemos el pueblo, esas de las rocas son los camellos que se dan como un beso, aquí tenemos el pueblo de Orbaneja del Castillo, abajo tenemos la surgencia cárspica que origina las cascadas típicas de Orbaneja del Castillo, ahí abajo. Los camellos al fondo y el pueblo de Orbaneja del Castillo. Pues este es el Pozo Azul, esta es la surgencia cárspica donde sale el aguador Botones, las montañas aquí son caliza. Este es el río Cabaja del Pozo Azul y aquí juntas sus aguas con el río Rodrón, una fluente del río Ebro. Donde al fondo es el Rodrón.